¡Hoy es Halloween! ¡HALLOWEEN! ¡Hey, vivas a todos guapísimos de Geta777! ¡El hombre directo de GTA V! Y en esta ocasión nos encontramos en el especial de Halloween Técnicamente han añadido nuevas cositas Estamos con la calabaza Ángel y el calabacín Alexby Y lo que vamos a hacer va a ser enseñar algunas de las novedades Para empezar hay nuevas ofertas en la tienda Entre ellas una super moto que ya tuve yo anteriormente Pero me gustaría comprar y tunear porque no sé dónde leches la perdí O si se destruyó o qué pasó Así que vamos a comenzar yendo a este apartado Fijaos, y está de oferta Costaba 2 millones, bueno, 1.995.000 Y ahora cuesta 1.296.000 euros Los niños de salir de Fonso Vale, entonces, la vamos a llevar al ático Y mientras tanto, nos vamos de fiestuqui Porque bueno, escuchad, tenéis que sacar los machetes Porque al ser Halloween tenemos que ir con machetes Vale, vale A ver dónde está Esto es muy típico de Halloween Vale, por aquí se sale, ¿no? Efectivamente, salimos todos Y no nos salimos en moto Que podemos salir todos los miembros en moto Y esto, escuchad, ¿no? Sí, 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 nunca lo he visto Vale, pues el caso, chicos, que si vemos que apoyáis mucho GTA V es muy probable que traigamos... ¡Bueno! ¡No! Cuidado, cuidado Voy bastante perjudicado, eh Lo he visto Están un poquito, aquí están las motos Vale Oxidadas El caso Es oxido típico de... De Halloween Vamos a ver Pero igual habéis fumado mucho ahí dentro Igual habéis fumado demasiado Vale Acentos Tenemos que irnos directamente Hacia el ático ¿Y dónde está el ático? ¿Se preguntan algo que puedes tomar? Por salto, al parecer Aquí Vale, tenemos un viaje que te cagas El primero que llegue Vale, vale, vale Nos ponemos en fila, ¿vale? Nos ponemos todos en fila Bueno, en fila no Al lado el uno o el otro Eh, ¿quién es el que va? Eh, a Lesby Es que ha fumado mucho Vente conmigo Este está... Lesby está un poquito... Vale, perjudicado Vale, nos ponemos todos El primero que llegue Vale Le paga una cena No Se libre de paga El último que llegue paga una cena Ya está ¡Ya! Uff, uff No tengo dinero ¡Corre, corre! Uy, a Lesby Guau, guau Si se me va la moto Se me va la moto para los... Hoy es Halloween Pues a Lesby para seguirse la moto Va a ser el primero No quiero decir nada No, pero eso es porque soy un crack Vale, y como... Y como auténticos locos de Halloween Que por cierto hemos empezado el día Pero ahora se habla de noche Cuando tengamos la moto chula Y tuneada Lo que haremos Será ir en busca de otros jugadores Y hacerles el truco o trato Y sabéis en qué consiste, ¿no? Truco o muere, trato también Vale, vamos para allá Y directitos... Eh, os sale marcado en el mapa donde tenemos que ir, ¿no? Si, me sale una rosa Vale, eh, a Lesby, te voy a adelantar por dentro Bueno, 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 bueno Mi moto no corre, mi moto no corre ¡Uy! ¡Madre mía, Lesby! ¡Pero respeta, respeta, respeta! Y ese golpecito que has tenido ¡Uy! ¡Pero escucha! ¡Y esto! ¡Fernando! ¡Jajaja! ¡Cuidado! Cogemos un atajo, un atajo Eh, ¿qué tal? Posos No, para de llamarme gente, tío Qué pesada, tío, la peña Oye, va súper mal esta moto Me lo parece, he visto un Maserati ahí Parece que a Lesbio de momento paga la cena A Lesbio sería una lástima Yo sé además dónde me vas a pagar la cenita Ahí en Madrid, cuando vaya Uy, qué lástima, de verdad Ángel, sigue, sigue acelerando Voy, voy Ahí estamos, cuidadito que aquí es peligroso esto Ángel, esto no es moco de pavo No es pavo de moco Aquí es un todo No me lo creo Me he estrellado Me he estrellado, where is the moto Vaya, yo me he estrellado yo Vaya, chicos Parece ser Ángel, no encuentras la moto, tío Sería una lástima, de verdad, te lo digo No, no, no la encuentro Vaya, pues chicos, efectivamente Ángel paga la cena Vale Pero bueno, tío, pero bueno, pero bueno, pero tío Pero que, pero, pero O igual a Lesbio Hemos llegado al garaje Que es lo que todo el mundo Y si te ocurre coger mi moto, te mato Ángel, te mato ¿Qué es lo que todo el mundo quería? Y estamos llegando Sí, sí, se puede coger tu moto ¿Tú, tú? Pero que me, que estás tallando aquí Cosas Que me ha, que me ha tirado una granada o algo A ver, a ver Ser buena gente Lo he atropellado Tenéis que ser buena gente Aunque sea Halloween Luego seréis malos Vale Tengo la moto, tengo la moto Buah, chaval, que guapa Ok, ok Es que me da la sensación De que esta moto la han cambiado los ojos, eh Os lo digo muy en serio Creo que antes no tenía estos ojos Sí ¿Sabéis? La voy a llevar directamente Al custom este Que hay aquí al lado Y la voy a customizar Y cuando me veáis Vais a decir ¿No será el Vegetta De la muerte? ¿Qué pasa, fiera? Bueno, que Ángel paga la cena, ¿no? Sí, eso parece Vaya, Ángel ¿Os gustan las hamburguesas de euro? Pues mira Sí Solemos comer 12 Vale, a ver Por aquí a la izquierda Por aquí a la izquierda Escucha, tengo O voy a necesitar, chicos O voy a necesitar Hay otros jugadores aquí, eh Vale, voy, voy Voy a intentar ir en coche Porque la moto Está rotita Es que no sé qué he hecho Pero todavía me dura la borrachera No, no lo entiendo Mira, 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 mira los ojos Los ojos de la moto Los ojos de la moto No, lo veo todo borroso, Vegetta Ahora mismo estoy jugando A un juego de PS2 Vale, es que hay dos tíos Que están campeando El custom este, ¿sabes? De los vehículos Y Ángel, nos faltas tú, hijo Sí, 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 estoy llegando Los ojos, tú, los ojos ¿Los han visto, no? ¿Alevi? Uh, uh, uh Que se ponen rojos Cuando ves custom diferente ¿Y me lo estoy perdiendo? Ángel, por favor Te necesitamos ya Llego, llego, llego Ya, ya, ya Pero es que no lo hacemos Los reventamos nosotros dos Si quieres Pues venga, Llevi, vamos Tienes todo el miedo, eh No tenemos miedo Sino que somos una banda Me cago en todo Somos la banda de la calabaza Ángel La banda siempre va a juntas Tenemos estos paraguilitas aquí Llevi, cuidado No te sigo porque creía que Querías ir a por otros paraguilitas No, no, no Es que quiero tú ni dar la moto Tiroteo Vale, se han cargado uno aquí Podemos salir Uh, justo ahora ¿Lo matamos? Uh, sí, sí, mátalo, mátalo, mátalo Me meto aquí dentro, me meto aquí dentro Bueno, no me ha matado a lesbí Creo que no somos los únicos que están aquí en Halloween, eh Vaya, vaya Tenemos otros jugadores disfrutando del Halloween El vehículo está en perfecto estado Atentos que lo voy a mejorar, eh Frenos Al máximo Vale Atentos a esto Oh, oh, qué bonito, qué bonito Me gusta mal la que tiene por defecto El trasero Me ha acribillado a este pavo Que me está matando todo el rato Si no me marcas, no sé dónde Me gusta el que Cubiertas En verdad está súper bonito Hola, chaval A ver, es muy bonito la que viene por defecto Pero es que las hay más chulas ahora Buah Esta me mola Perfecto Atentos que cuando salga posiblemente no me conozcáis Vais a decir No, no Vais a decir ¿No serás tú, Ghost Rider? Y os diré el mismo, chavales The same Vale, ahí estamos O los filtros del aire La clave Al cual más bonito Este me mola El de serie Escucha que la moto está de serie Y ya es perfecta Bueno, espérate Se puede modificar No, no, es que es perfecta Sigamos Explosivos No los queremos Claxon Chicos, ¿cómo va ahí fuera? Porque me da miedo salir Vale, cubierta No hay nadie Escucha una cosa Que esto es nuevo Ah, no, no, no O igual sí No tengo ni idea Hay como llamas Que se le puede poner a la moto Vale, atento Está mola que te cagas Vale Llamas fantasma Prevención de pérdida Las tengo compradas Matrícula Como estáis viendo El tuning de esta moto Es bastante amplio Lo que pasa es que me gusta más Lo que viene por defecto Que color principal Cromado Que lo secundario Clásico Buah La puedo poner en negro No, 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 no Caramelo El caramelo me gusta Vale Y luego El color secundario Cromado Uuuu Cuidado Que cuando salga Va a ser la mejor moto Que hayáis visto en vuestra vida Transmisión Máxima Turbo La gente está en su casa Diciendo Dios mío Vegetta Bueno, me encantan los neumáticos Nada, lo que tiene me encanta Ahora sí La rueda Color de la... Neumáticos Diseño el neumático Me da igual Humo del neumático Lo quiero En plan fuego Mejora del neumático Antibalas Y diseño el neumático Y diseño el neumático El que esté Pues nos vamos Chicos Voy a salir, eh Preparaos Cuidado con vuestros ojos Que igual os explotan De tanta perfección Mira No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Quién es el tontito? Adel Bionce ¿Verdad? No Miradme, miradme Contemplace Mira, mira, mira la moto Está guada esta Está muy guapa Vale ¿Tenéis los machetes a mano? Siempre Siempre Pues vamos a hacer truco o trato Chicos Somos los más malotes Oye, ¿por qué Alevi va en un coche? Somos... A ver, Alevi Y el otro va en una moto de competición ¿El deportivo? Sí, somos los más penosos Vale, veníos, veníos Aquí veo uno que quiere el truco o trato Háselo, háselo Háselo, vamos a hacer Al pacífico de caca Vamos para allá, chicos Así somos los tipos ¡Oh, Dios! ¿Pero qué te ha pasado? Oye, macho Somos la banda más patética de Navidad Vale Uy, dejadlo Y de Navidad también Vamos a por este de aquí Que es el que me ha matado antes Este que hay aquí Alevi Estás jugando con fuego Uy La Navidad de Vegetta Pues es que ahora de repente Estos senos son de otro titón, tío Vale, 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 vale Voy a bajarme con el machete En plan de buenas, eh Voy a ir de buenas Este tío no se espera que le voy a sacar el machete Vale, voy con el machete ¡Eh, tío! Uy Te truco, güey Mira, mira Que he ido en plan machete Quiere que vaya más en plan machote, ¿no? No quiere machete Quiere a los machotes Pues un segundito Que a este le vas a dar Perpetito ¡Que me ha matado! Pero que te mata instantáneo Matarlo, matarlo Ya está Truco o trato Y en tu cara Un garabato Subimos a las motos Y continuamos Sube, Ángel, a tu cerda Y no hablamos de Venga, Alexby Sube, sube aquí Es que, sí ¿Puedo subir contigo? Es que no Sube con Ángel, si no Sube Contra mi moto, tío Ahí está Agárrate bien Vamos Siguiente truco o trato Parece ser que con machete No ven venir Somos los más malotes del lugar La gente ahora mismo está diciendo Dios, que malote ¿Y este helicóptero? ¿Lo queremos? ¿Pero vamos a dejar un helicóptero ahí? Lo queremos, lo queremos Sí, 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 sí ¡No lo queremos, Alexby! ¡Disparad! ¡Sí que lo queremos! La muerte desde arriba, tío ¡Que viene! ¡Eeeeh! ¡Cuidado! ¡Persigue, persigue! ¡Persecución! ¡Pero que somos leones o huevones! Persecución, persecución de moteros, hombre Vamos para allá Auténticos moteros Igual corre demasiado la OEM Sí, sí, lo mismo Depende de qué moto estemos hablando Uy, 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 uy Este tío nos ha provocado Nos ha provocado Ha venido aquí como muy cerquita Y ahora qué Que no descanse Que no descanse No descanse Un poco corre esta moto, ¿no? Chicos Sí, sí, sí Que ahorra muy poco esta moto Está agripada o algo Será costipada a lo mejor Sí Necesita... Un ese focusing Chicos, le estoy persiguiendo, ¿eh? Nosotros también Y nosotros así Con la acción Pinchar una rueda a ver Ya lo he hecho Vamos, chicos Moteros muertos ¡VAMOS! Así somos los auténticos moteros de Halloween Vaya, vaya moteros Y con el fuego aquí ¡Qué guapo! Se ha quedado espectacular Vámonos Los más malotes Seguimos Truco o trato Siguiente, chicos Vamos Vamos Como somos moteros Es que la gente ahora mismo El especial de Halloween De los tipos más duros del lugar En el top 3 De tipos duros Estaba Ángel Que os habéis chocado, ¿verdad? No, no, no Nos habéis chocado cuando Lo hemos matado Que si yo he salido volando Vale, vale No pasa nada Habéis quedado como una de las máquinas En mi cámara Se ha visto como Os habéis puesto a mi lado Y habéis empezado a disparar Como bestias pardas Siguiente Decidme ¿Quién puede ser nuestra siguiente víctima? Ahí a la izquierda ¡Eh! Viene uno por aquí a la izquierda ¡Mátalo! ¡Mátalo! Un moradito Un moradito Vamos a por el moradito Aquí solo hay un morado El que tengo aquí colgado ¡A por este! ¿Nos habéis parado? ¿La... ¿Qué? ¿Os ha matado? No, 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 no Es que Ángel Tiene unos reflejos De piquísima madre De gato ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! Pero vamos a ver No se me ha ido la policía Muertos, muertos Pero que la policía No es nuestro problema Pues nos han atropellado y matado Al parecer sí que es nuestro problema Chicos Estoy persiguiendo a este chaval Si lo consigo Me la marco Seríamos... Bueno, bueno, bueno Escucha que no hay No hay nadie en el online Que nos pueda hacer Sombra Pregunto, ¿eh? Que igual me estoy Columpiando un poquito Es nuestro El servidor El servidor es nuestro Ahora, os digo que hay un poquito De lag también Hay un poquito de servidor en el lag Por aquí a la derecha Sí, eso parece Vale, este tío sabe que le estoy persiguiendo, ¿eh? Vale, ya llegamos nosotros, ¿eh? Aguanta Sí, bueno, ya... Sí, estamos ahí, sí Vale, 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 vale Le persigo, chicos Chicos Os necesito Otro jugador Es el de antes Es el de antes Dale, dale, dale Aquí vía, aquí vía, aquí vía Aquí vía Pero, 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 pero ¿Este qué es? ¿Por favor? No lo sé No lo sé ¿Qué está pasando? Vente ¿Por qué no peca? ¿Por qué no peca? ¿Por qué? Pero no le hago nada, tío ¿Este? ¿En serio? Está modo libre a lo mejor En modo... ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Woo! Estamos ahí, estamos ahí Me estoy diciendo ahí ¡Woo! ¡Madre mía, madre mía! Estamos recaudando Estamos recaudando No también Necesitáis que vaya por vosotros Ayudaros Porque voy Sí, ya tenemos moto Voy para allá, chavalar Así somos los auténticos Moteros de Halloween Los calabazas calientes Vamos cambiando de nombre Vale, tenemos que hacer El típico atraco de truco trato El atracto Madre mía Atracto urinario Atrato, trato Voy para allá, chavales Ahora os digo que Me estoy quedando un mareo Para conducir así de bien Como lo estoy haciendo Que la gente está en sus casas Diciendo Pero este chico ¿No será el GTA Una prolongación de su cuerpo? Toma ya Por ser Por hablar Por hablar Por hablar Por hablar ¡Oh! Para, 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 para Pará, pará, pará Por Pará, 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 pará Que ha visto Pero vamos a ver, Alexby Voy, 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 voy para allá Voy para allá mismo Se suele participar con nuestra moto Nuestra moto mala tela Es de un pavo, tío Estoy llegando, chicos Pero, ¿y estos moteros? Vale, esta moto es mejor, eh ¿Tenéis localizada alguna tienda por aquí cerca? Aquí tenemos una Vale, vamos a por la tienda Truco o trato, a por la tienda, chavales Vamos ¿Que somos leones o calabazas? Monjas ¿Cómo os podéis estar chocando contra todos? Vale, aquí a la derecha Es un crack, es un crack Eh, cuidado, cuidado, tío Y esos dos de que va... Eh, 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 eh A por ahí, a por ahí, a por ellos A por ellos, a por ellos Me pongo afuera Hola, hola, hola Que hay La poli La poli Enchufadles, enchufadles, que nos matan Vale, a ver, me cago de hecho Voy a bajarme aquí ya porque estoy... Me matan, pero cabezones, que llevo dos horas disparando al mismo tío Hay un tío Pero que empane tenéis Os lo digo muy en serio Es un empane militar Que sí, que sí, que sí, que lo matan Os estoy atropellando Madre mía Estoy, estoy en una zona muy... Os va otro, os va otro, eh, os va otro Ayuda, ayuda Que estoy en unas calles que dan miedo Hola caballero Truco trato Vale, mi moto creo que está por ahí Eh, aquí a la derecha tengo un tío ¿Uno muerto? ¿Lo ha matado, Ángel? Sí, 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 le tiró una granada Vale, 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 vale Eh, chicos, están muy cabreados, eh Los tenemos muy cabreados Yo quiero pillar mi moto e irme Pero donde está mi metralleta guapa Aquí está Solo quiero mi motito Y tenemos a un tío por aquí danzando Como se ha complicado el truco trato, ¿no? Si éramos los dominadores Joder, macho, pero es que... ¿Qué le pasa al GTA? Es que está buenísimo esto, tío Me ha atropellado un coche normal Se da la fuga Pero que sabes, sabes Mira, mira, otro que acelera cuando... Cuando tengo un tío con un arma Vale, por aquí tengo un tío Habitualmente no lo hacen Chicos, voy a intentar, por favor... Dios, la que se está liando aquí Pero, ¿a dónde apunta este fuego? Vamos, vamos, que ya tenemos otra moto Vámonos, vámonos Muerto, vale, vengado, vengado Vale, chicos Cuanta joya, chaval Voy a intentar pillar la moto, eh Voy a intentar pillar mi moto Madre, madre Cubridme, chicos, por favor Estoy muertísimo, estoy muertísimo Estoy muertísimo, estoy muertísimo Me piro Vale, chicos, me he ido, me he ido Uh ¿Cómo vais? Detrás de ti, detrás de ti Vale, nos vamos Voy a llamar a Lester Vale, vale, nos está quedando espectacular Espectacular, eh Ya, ya hemos Hemos cabreado toda la policía Por aquí a la derecha Lester, por favor Quítame la policía, ¿podéis llamar a la policía vosotros también, eh? Vale, voy a llamar a Lester Vale, ya está Vale, ¿no se os ha quitado a vosotros? No No, no, habrá que llamar a cada uno Me siento como El más malote del lugar ahora mismo Escucha, que nos ha quedado de película lo que hemos hecho Que nos hemos hecho con el servidor Que les hemos petado la cara a esos parqueritas Somos los tipos más duros Chicos, ¿Veis aquí a la tienda del truco trato o qué? Vamos Os estoy esperando Los chicos, los más duros Así hablamos Los tíos duros hablamos Así La cerda Así llamamos a la moto los calabazas Vale Ahí estamos Cuidadito, estoy aparcando, eh, chicos Venga, deja tu burra ahí La de aquí Perfecto Os espero, trocitos de caca Ya, ya, ya Venid, saco el machete, eh Eh, ahí estamos Parad Pues venga, sacan los machetes No os preocupéis Tengo un hacha, pero bueno, sirve Yo voy con una linterna ¿Por qué se me ha guardado el machete? Para darle miedo Para darle miedo Hola caballero Si, somos calabacines Dios Que le parto Le estoy partiendo las cajas Ahora Se acabo, abro yo la caja Ostras Eh, que se va Que se va Que resucita que es Halloween Va por su escopeta Que se ha sentao, que se ha sentao Con la linterna Mira la linterna, mira Lo corto, lo corto Pillar la pasta Así somos las calabazas Truco, trato, truco, trato Vale Chicos, nos vamos Todo, todo mio Buenisima Ángel 10 seguros tenia eh Le tiramos huevos, huevos Si pues Un huevo, le he tirado un huevo Pues a mi igual me han mando un huevo a la cara Las calabazas locas Tienen a su víctima localizada A machete, vale Ale A lo mejor el que esta enfrente Que podrías Podríamos esperar en la puerta, si quieres En la puerta, en la puerta Bajamos, todos con machete Ya verás tu la que nos va a meter en cuanto salga Ahora va a salir con un coche Le hacemos el truco trato eh El truco trato El truco trato Vamos aquí tranquilo Truco trato Como suena el cuero eh Como vamos allá Ahora, 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 ahora Chicos ahora, ahora Ahora Vale, lo hemos Lo hemos pillado Lo hemos pillado, se nos iba Lo hemos intentado con el machete Dale con el machete al cuerpo Con el machete al cuerpo Truco, mira mira que ha tuneado la moto Se ha ido de la partida Chicos ha ido de la partida Ha flipado en colores Así somos Los calabacines calientes y ardientes Pues chicos, hasta aquí Halloween Ya habéis visto un poquito las novedades que hay Dos camisetas que en teoría no hemos conseguido Pero por otro lado Hemos conseguido la moto que está de oferta Y la verdad que está súper, súper chula Un día aquí a la izquierda eh, cuidado Es el mismo Es el mismo de antes A machete, a machete, a machete Que no, a machete, no Un tanque Ostras Que tanque ese Ha empezado la pieza de Halloween ya eh Ha sido el truco trato final Hasta aquí chicos El episodio, si queréis más GTA V Dejad un buen me gusta Y podremos traer incluso si os apetece El modo de juego El modo de juego de escapa de la bestia O pilla la bestia, o bestia contra Shino Así que esto podría venir muy bien para Halloween Cuidado que viene el tanque Y el próximo día nos vemos con más Chao, chao